Voy a presentar un trabajo conjunto con Scott Wilson sobre las variedades Kassie-Keller y en particular acerca de su comología y algunas simetrías que hemos encontrado en ciertos subespacios de su comología. Empezaremos por revisar las estructuras geométricas que consideraremos. Primero vamos a fijar una variedad diferencial de dimensión par y para casi todas las consecuencias de las que quiero hablar, esta variedad será compacta. En dicha variedad diferencial podemos considerar lo que se llama una estructura casi compleja. Esto es un endomorfismo del fibrado tangente que al cuadrado es menos la identidad. Entonces asociado a este endomorfismo tenemos un campo tensorial que se llama tensor de Neumhouse que nos mide la integrabilidad de nuestra estructura casi compleja. En efecto, el famoso teorema de Neumlander y Nidenberg lo que nos dice es que si este tensor se anula, si solo si nuestra estructura casi compleja viene inducida por un atlas holomorfo en nuestra variedad. O sea, en este caso la variedad es una variedad compleja y se dice que la estructura casi compleja es integrable. También podemos considerar una métrica compatible, una métrica hermítica, que no es más que una métrica rimaniana, compatible con nuestra estructura casi compleja. Y asociada a esta métrica hermítica tenemos una dos forma que va a ser útil para definir lo que son las variedades casi Keller o incluso las variedades Keller. Entonces voy a revisar el universo en el que nos moveremos en esta charla. Primero, tenemos la categoría de las variedades casi hermíticas. Son triples, tenemos una variedad con una estructura casi compleja y una métrica compatible sin ninguna condición añadida. Ahora bien, si pedimos integrabilidad, entonces nos movemos al mundo de las variedades hermíticas. También podemos olvidar la métrica y en este caso obtenemos lo que son las variedades complejas. Y de hecho, dada una variedad compleja, siempre podemos escoger una métrica compatible con la estructura casi compleja de forma que recuperamos una variedad hermítica. Este cuadro se puede completar de la forma opia y obtenemos la noción de variedad casi compleja. También arriba podemos escoger métricas compatibles o bien olvidar la métrica para llegar a las variedades casi complejas. Entonces, dentro de esta categoría hay una familia de variedades muy famosa y importante que son las variedades Keller. En este caso se pide no solo la integrabilidad, sino que también se pide que la dos forma asociada a nuestro par J y G sea una forma cerrada. Este cuadro se completa arriba de la forma opia otra vez. En este caso lo que hacemos es olvidar la condición de integrabilidad y solo pedimos que la dos forma sea cerrada. Para la gente más del mundo simpléctico, faltaría comentar que, de hecho, si tenemos una variedad casi Keller, el par M-Omega no es más que una variedad simpléctica. Y, de hecho, si tienes una variedad simpléctica, siempre puedes escoger una métrica compatible y una J de forma que obtengamos una variedad casi Keller. O sea que, en realidad, una variedad casi Keller no es más que una variedad simpléctica, donde encima hemos escogido una métrica compatible. Entonces, voy a dedicar unos minutos a revisar los resultados clásicos que se conocen en la fila de abajo y luego pasaremos a comentar cuáles de estos resultados tienen sentido o se pueden generalizar a la fila de arriba y qué consecuencias útiles podemos recoger. Entonces, vamos al caso complejo, una variedad compleja, una de las propiedades más importantes quizás en geometría diferencial es que el álgebra de Derram, con coeficientes complejos, admite una descomposición en bigrados y, además, la diferencial descompone en dos partes del bigrado puro, que se suelen llamar delta barra y delta, y tal es que el cuadrado de cada operador es cero. En particular, se puede considerar la comología respecto a cualquiera de uno de estos operadores. En el caso de la D obtenemos la comología de Derram y, en el caso de delta barra, pues se obtiene lo que se llama la comología de Dolvó. En particular, si llamamos HPQ, son los números de Hodge, son las dimensiones de estos grupos de comología de Dolvó, que son de dimensión finita para, en el caso de variedades compactas. Entonces, estos son invariantes analíticos, pero están fuertemente relacionados con la topología de la variedad mediante una sucesión espectral, la sucesión de Froelicher, cuyo primer término es la comología de Dolvó y converge a la comología de Derram. No voy a escribir esta sucesión espectral, pero sí un par de consecuencias. Una de ellas son estas desigualdades que nos acotan los números de Hodge mediante los números de Betty de grado total. Y la segunda es esta igualdad que nos relaciona a la característica de Euler, que es un invariante puramente topológico, con una suma alternada de los números de Hodge. Entonces, si además consideramos una métrica compatible, una métrica hermítica, podemos hablar de operadores adjuntos a nuestros operadores delta y delta barra. Entonces, para cada uno de estos operadores de delta barra y d, tenemos un laplaciano asociado. En este caso, consideraremos el laplaciano asociado al operador delta barra y resulta que este operador, de hecho los tres, son operadores elípticos. Una de las consecuencias de ser operador elíptico es que si consideramos el espacio de formas armónicas definido por el núcleo del laplaciano, son espacios de dimensión finita, en el caso de variedades compactas. Y otra consecuencia, de hecho, es este isomorfismo entre las formas armónicas y la comología de Dolbó. Esto nos da varias consecuencias. En primer lugar, estos son espacios que se habían definido dependiendo de una métrica y este isomorfismo nos está diciendo que en realidad estos espacios no dependen de la métrica. Por otro lado, estos espacios hemos visto que son de dimensión finita y por eso nos da que la comología de Dolbó, en el caso compacta, es de dimensión finita. No solo eso, sino también nos da dualidad de ser. Estos números, la dualidad de ser es inmediata en el caso de formas armónicas y obtenemos la dualidad de ser en comología de Dolbó. En el caso Keller tenemos aún más el operador de Lefschitz, que se puede definir en general para cualquier variedad casi compleja y es simplemente hacer el wedge con dos formas, omega. En el caso Keller, como omega es cerrada, obtenemos esta relación, nos dice que el operador de Lefschitz conmuta con la diferencial exterior. Y esto, separándolo en migrados, nos da lugar a una familia de relaciones de conmutación entre estos operadores, delta barra, delta, el operador de Lefschitz y sus operadores adjuntos. No voy a escribirlas, sino que voy a resumirlas en una de las consecuencias más importantes, que es que en el caso Keller, los operadores laplacianos tienen esta simetría respecto a la conjugación compleja y que el laplaciano de la diferencial exterior, de hecho, es dos veces este laplaciano. Esto da lugar a un montón de consecuencias topológicas para las variedades Keller. En particular, se tiene simetría de Hodge respecto a conjugación compleja. También tenemos degeneración de la asociación de Froelicher y esto implica que las desigualdades que tenemos aquí pasaban a ser igualdades estrictas. Y también hay múltiples consecuencias. Voy a listar el teorema de Hart-Lefschitz. También hay un teorema del índice y también hay cuestiones de formalidad relacionadas con la topología de las variedades Keller. Vamos a movernos ahora al mundo no integrable. En el mundo no integrable, en realidad, la descomposición en bigrados se sigue teniendo porque esta descomposición viene inducida por nuestro endomorfismo J, cuando se extiende a los complejos y se hacen las potencias exteriores adecuadas. Es la descomposición inducida por los autovalores I y menos I. Entonces, siempre se tiene en una variedad casi compleja. Lo que ya no se tiene en este caso, en el caso no integrable, es que la diferencial descomponga en dos componentes, sino en este caso lo que obtenemos son cuatro componentes de bigrado puro. Voy a contar cómo aparecen estas cuatro componentes porque es bastante sencillo, pero quizá no muy conocido. Y es de la forma siguiente. A ver, la diferencial exterior está inducida por lo que pasa en grado cero y en grado uno. Entonces, si estudiamos las posibilidades que tenemos en grado cero, en grado cero solo hay dos posibles componentes de la diferencial por cuestiones de grado. El universo se acaba aquí y solo tenemos dos grados posibles. Entonces, si nos movemos aquí a grado uno, vemos que tenemos tres posibilidades. Aparece una nueva posibilidad que le llamamos mu, que es esta flecha que baja aquí en diagonal. Y si miramos por contra el grado uno cero, nos aparece una nueva componente que en realidad es la compleja conjugada de mu. Por lo tanto, en total, en grados cero y uno tenemos cuatro componentes y esto implica que en cualquier grado tendremos solamente estas cuatro componentes. Aquí está el diagrama de todas las posibles flechas que tenemos y lo resumimos en este diagrama. O sea, tenemos que la diferencial descompone en estas cuatro componentes y aquí tenemos los bigrados de cada componente. Ahora, en el caso integrable, de hecho, recuperamos la descomposición que ya teníamos porque en realidad el tensor de Neunhaus se manifiesta en mu y mu barra. De hecho, la suma de mu y mu barra es el dual del tensor de Neunhaus. O sea, que en el caso integrable, donde este tensor es cero, las dos componentes nuevas que han aparecido son cero y recuperamos la descomposición habitual. También podemos ahora considerar una métrica compatible y, por lo tanto, tendremos operadores adjuntos a cada una de las componentes nuevas que hemos obtenido. Entonces, una primera observación es que, aunque delta barra ahora su cuadrano es cero, el operador laplaciano sigue siendo un operador elíptico. En realidad, la prueba de la lepticidad de este laplaciano no depende en absoluto de la integrabilidad de nuestra variedad y, por lo tanto, los espacios de formas armónicas respecto a delta barra siguen siendo de dimensión finita. Esta observación ya la hicieron Codaire y Spencer y lo recogió Hirsebrug en un artículo de problemas abiertos en geometría y pide lo siguiente. Pregunta si estas dimensiones, que son de dimensión finita en el caso compacto, si son o no dependientes de la métrica. Y en el caso de que no le sean, la segunda parte de la pregunta es definir unos números que sí sean independientes de la métrica y que generalicen los números de Hodge o de Dolbó en el caso integrable. Entonces, esta pregunta se ha mantenido abierta durante mucho tiempo y, recientemente, Holt y Zhang respondieron a la primera parte de la pregunta de forma negativa. O sea, de hecho, construyeron un ejemplo explícito de una estructura casi compleja en una variedad en la cual el número H01 depende fuertemente de la métrica. Y también, recientemente, juntamente con Wilson, lo que propusimos es una comología de Dolbó para variedades casi complejas que se define independientemente de la métrica. De hecho, voy a revisar brevemente cómo lo hacemos. La cuestión aquí es, nos miramos la diferencial exterior, la condición de cuadrado igual a cero, si la separamos en bígrados puros, lo que obtenemos en este caso son una familia, antes obteníamos tres, ahora obtenemos una familia de siete ecuaciones. Las tres primeras, bueno, de hecho, las tres primeras son complejas conjugadas de las últimas tres y esta intermedia es compleja conjugada de ella misma. Entonces, si cogemos estas ecuaciones y vamos a jugar, podemos coger la primera ecuación y dice que mu barra al cuadrado es cero. Por lo tanto, tiene sentido definir una comología que le llamamos comología mu barra, que es el núcleo partido por el núcleo cociente de la imagen. Ahora nos vamos a la siguiente ecuación y lo que nos está diciendo es que el operador delta barra nos induce una aplicación bien definida en la comología con respecto a mu barra, ¿vale? Esta comutatividad, o sea, nos está diciendo que es un operador de cadenas. Entonces, tenemos un operador bien definido en la comología mu barra. Y si nos vamos a esta condición tercera, que es muy homotópica, lo que nos está diciendo es que delta barra, aquí definida en la comología respecto a mu barra, al cuadrado es cero. Entonces, tiene sentido ahora considerar la comología respecto a delta barra dentro de esta comología. Y así es como definimos la comología de Dolbo. No es más que la comología respecto a delta barra de la comología respecto a mu barra. En realidad, esto tiene una pinta absoluta de sucesión espectral y lo que hacemos con Wilson es definir una sucesión espectral. De hecho, definimos una filtración de Hodge un poco modificada. Y es una sucesión espectral cuyo primer término es la comología de Dolbo y que converge a la comología de Derrán. Por lo tanto, obtenemos un invariante analítico nuevo que está relacionado con la comología de Derrán, o sea, con la topología de la variedad. Ahora bien, es cierto, hemos estudiado ampliamente esta nueva comología, pero también hemos abierto muchas preguntas, tenemos muchas preguntas abiertas sobre esta comología. Por ejemplo, recientemente se vio que hay casos en los que esta comología no es de dimensión finita, incluso en el caso compacto. De hecho, tenemos una teoría armónica parcialmente desarrollada que funciona en ciertas situaciones, pero no siempre. Y esta indicación, o sea, no existe un operador elíptico para el cual esta comología se pueda recuperar, pero sí en casos concretos, o sí que hay resultados parciales, pero sí que tenemos esta sucesión espectral que nos relaciona con la topología. Entonces, mirando propiedades o posibles casos en los que la sucesión de Froliger que tenemos pueda degenerar, nos centramos en las variedades casi Keller. Entonces, vimos que en el caso de las variedades casi Keller resulta conveniente e interesante considerar un nuevo invariante que a su vez quizá es interesante por sí solo, pero a su vez nos puede ayudar a detectar propiedades específicas de la comología de Dolbó en el caso casi Keller. Entonces, este nuevo invariante no es más que la intersección de las formas armónicas respecto a delta barra con las formas armónicas respecto a mu. Parece una elección trivial esta intersección. Dejarme comentar que estos espacios siempre son de dimensión finita, en el caso compacto, mientras que estos espacios en realidad son siempre o bien cero o bien de dimensión infinita, pero en todo caso la intersección sí que sigue es un espacio de dimensión finita y por lo tanto tiene sentido hablar de estos numeritos LPQ. El teorema que demostramos con Wilson es esta simetría respecto a la conjugación compleja y aquí vemos que ya tiene más sentido esta definición, pues lo que nos está diciendo este teorema es que tenemos simetría de Hodge de estos números para las variedades casi Keller. Otro resultado nos relaciona los laplacianos de estos operadores con el laplaciano exterior y dejarme hablar más que de la demostración porque al final la demostración es otra vez estudiar las conmutaciones locales mediante el operador de Lefshitz. Unas consecuencias son pues estas simetrías de Hodge y sobre todo me interesa también fijarme en estas desigualdades que nos acotan a los números estos números L mediante los números de Betty. Fijémonos que en realidad estos números en el caso integrable no son más que los números de Hodge o la comología de Dorbó y teníamos estas desigualdades que van al revés de las desigualdades que tenemos en el caso casi Keller por lo tanto no es lógico que en la intersección de estos dos mundos donde tenemos las variedades Keller lo que recuperamos son la igualdad entre los números de Hodge y los números de Betty. O sea que tenemos aquí un nuevo invariante para variedades casi Keller y que satisface todas las simetrías que teníamos para el diamante de Hodge clásico de una variedad Keller. Entonces, bueno primero de todo avisar que estos números no son triviales en general o sea que bueno si fuesen todos cero no sería el gran descubrimiento no son triviales por ejemplo aquí podemos ver el ejemplo de la variedad de Codaira Thurston que es una variedad dual en el sentido que admite ambas estructuras integrables pero no Keller y a su vez admite estructuras simplécticas o sea casi Keller entonces en el mundo la parte Codaira digamos Codaira lo introdujo esta variedad como variedad compleja tenemos los números de Hodge que son súper conocidos y en el mundo Thurston el mundo simpléctico o casi Keller obtenemos estos números LPQ o sea son números nuevos que son distintos entre una estructura y la otra bueno estos números no me voy a entretener con las consecuencias tenemos varios corolarios homotópicos también en general lo que obtenemos no son obstrucciones topológicas para que una variedad sea casi Keller sino que obtenemos obstrucciones combinadas entre geometría y topología por ejemplo lo que obtenemos son condiciones para que una variedad casi compleja pueda admitir o no una estructura simpléctica compatible y hay condiciones de distinto tipo que podemos además acotar hay condiciones que dependen de la métrica pero también obtenemos condiciones que son independientes de la métrica quería comentar el caso de dimensión 4 o sea en la teoría de las variedades Keller en dimensión 4 se tiene el teorema del índice que es un resultado muy potente también en la clasificación de superficies en el caso de Cassie Keller de hecho en general obtenemos también un teorema de Lefshitz generalizado para los números LPQ o sea el punchline es que los números estos LPQ se comportan como los números de Hodge en el caso integrable y uno de los resultados que conseguimos demostrar es este teorema del índice que nos dice que el número L11 es puramente topológico depende solo del índice de la comología de la segunda comología de Derham esta desigualdad es quizá más trivial porque en realidad esto nos lo da la forma simplética la existencia de una forma simplética nos da un 1 aquí para recordar en el caso Keller el teorema del índice nos da estas dos igualdades pues en el caso Cassie Keller la primera fila queda igual y en la segunda de hecho los números L20 siempre son cero y tenemos esta desigualdad entonces en el caso integrable en el caso Keller toda superficie Keller o variedad de dimensión 4 los números de Hodge resultan ser invariantes topológicos esto no sucede en el caso de Cassie Keller lo son todos excepto lo que se llama la irregularidad y bueno y sus compañeros simétricos o sea excepto estos los otros sí que son invariantes topológicos pero por ejemplo en el ejemplo de Codaira Thurston ya vemos que L01 es 2 en el caso integrable y en cambio en el caso Keller simpléctico perdón es 1 lo que sí que demostramos es que todos estos números en el caso de variedades de dimensión 4 sí que son independientes de la métrica si nos movemos en métricas Cassie Keller compatibles con nuestra J este resultado en realidad no es a priori no era a priori esperable o sea no es trivial en el sentido que si consideramos estos números de Hodge más naif que es simplemente las dimensiones del espacio de formas delta barra armónicas o sea sin hacer la intersección con la parte correspondiente con esta componente mu estos números sí dependen de la métrica incluso si nos movemos solo en métricas Cassie Keller o sea que este resultado no es trivial y es consecuencia de varios factores que combinan pues este teorema del índice más de hecho resultados de la comología de Dolvaux para variedades casi complejas entonces para hacer un resumen o recopilar lo que he ido contando recordemos la cuestión de Codaira Spencer o más bien la segunda parte de la pregunta de Codaira Spencer que es definir números independientes de la métrica que generalicen números de Hodge en el caso integrable bien para nosotros y nosotros me refiero a mi colaborador Scott Wilson y yo el gran candidato a esta pregunta es la comología de Dolvaux para variedades casi complejas que hemos introducido ahora bien los números claro en este caso no hemos conseguido acotar cuando estos números son de dimensión finita entonces en el caso de variedades Keller de hecho los números LPQ si se comportan de una forma buena en el sentido que generalizan los números de Hodge satisfacen todas las simetrías de Hodge y las desigualdades clásicas de Leffschitz en dimensión 4 todos estos números son independientes de la métrica y lo que no sabemos es si son independientes de la métrica en general tampoco sabemos si son constantes cuando variamos estructuras casi Keller en una en una variedad diferencial dada en cambio sí que en otros casos por ejemplo estos números los vemos en un trabajo de Verbitsky que prueba una descomposición de Hodge para el caso de las variedades nearly Keller aquí ya no sé porque hay las variedades almost Keller y nearly Keller no sé cómo traducir ya el casi en este caso en todo caso importante notar que las variedades casi Keller o sea almost Keller y nearly Keller son dos conceptos distintos y en realidad son casi ortogonales pero en todo caso hay un concepto de nearly Keller manifolds y el estudio de estos manifolds en dimensión 6 es especialmente interesante y Verbitsky demostró que hay una descomposición de Hodge los números de Betty de hecho descomponen en ciertos números y hemos identificado que estos números de hecho son los números LPQ que hemos introducido o sea que en dimensión 6 incluso se tienen estas igualdades en vez de desigualdades y el trabajo que estamos haciendo work in progress es de hecho con lo que iniciamos este estudio de estos números LPQ y todas las variedades Keller que es utilizar estos números para deducir propiedades específicas o especiales de la comología de Dolvó en el caso casi Keller y me explico inicialmente mi sueño era que en el mundo casi Keller la comología de Dolvó pudiese degenerar siempre en el primer término igual que pasa en el caso Keller esto no sucede de hecho ya podemos ver que no va a suceder pues porque junto con estos números LPQ daría lugar a consecuencias topológicas demasiado restrictivas pero sí que se va viendo que hay alguna parte posible de degeneración incluso degeneración en el segundo término en vez del primero y también lo que hemos visto es que conocer parte de estos números y conocer parte de la comología de Dolvó nos ayuda a calcular números en un lado y en otro por ejemplo el ejemplo que he contado del Collidera Thurston para determinar algunos de estos números L hemos usado la sucesión espectral de Froliger que tenemos en el caso no integrable total tenemos bastante work in progress un par de invariantes nuevos que parecen interesantes y nos dedicaremos a explotarlos al máximo y muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la sesión de preguntas